Música Ya nos vamos con más música con esta del Monarca de Sinaloa Era una noche telebrosa y fría Ay Dios, hace frío en eso, ¿no? No, oye la bien para que... Vamos a verla Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un pensón fle que vagaba Música A una mujer mi amor le había ofrecido Juré quererla mientras ella fuera firme Más sin saber que allá en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Música Anda mujer con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esa piedra cienzo el martillo escribo Estás perdonada, levanto tu castigo Música Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otra hombre te prometera riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Música Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas El mismo viento trae valor para mis penas Alguien me dice vete joven y no temas Música Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez serían El aleteo de un censóncle que vagaba Música 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 Música